Muy buenos días, chicas y chicos, ¿cómo están? So, por acá, acá estamos haciendo desayuno porque vamos a ir a trabajar. So, déjales enseño. Buenos días, ¿cómo están? Ahora es... Miércoles. Miércoles, julio 29. Y aquí tenemos bagels. Vamos a hacer bagels, vamos a hacer... Pues mi mamá lo está haciendo. Bacon y huevo. Hoy le vamos a poner espinacas y queso. ¿Y el queso, mamá? El queso ahí está, ahí. Atrás de las espinacas. Ok. So, aquí está el queso que vamos a usar. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí está el cafecito de mamá. Ya las espinacas ya están escurriendo y aquí están los quesos. Voy a poner el bacon a tostar. ¿O lo voy a tostar allí? ¿Lo tosamos aquí o lo tosamos allá? Pues ahí. Ya, pues ya está caliente. La grasa tiene mucha grasa. Mejor allá y le ponemos mantequilla. Calientito. Aquí. ¿No? Sí. Deja ahora la mantequilla. Aquí está. La mantequilla. Mantequilla, mantequilla, mantequilla. Deja agarrar un cuchillo. Acá están los cuchillos. Miren esto. Nomás los abramos de aquí. Se van a ir en mitad. Ajá. Los abramos de acá. No lo prendites. Me di en el... En el café. Café. Me dije, pues qué prendí. Y luego le ponemos mantequilla al último o primero. Pero ya con eso ya no le echamos mantequilla. Y ahora más le echamos de bagel seasoning. Ese es el que usamos para los bagels, para el pan. Está muy bueno. Y como vamos a usar bagels, le vamos a echar este al pan. Pero ahorita que ya esté. Nomás. Buenos días, Michael. ¡Buenos días, Michael! Súper bueno. Bien rico que queda. Eso, chicas, eso es lo que estamos haciendo. Bye. Bueno, mis chicas, pues así quedó mi desayuno. Yo nomás le puse uno, un pan, porque no me lo acabo. Huevo, queso, tocino y espinacas. Y un poquito de este. Sazón. Se le pone encima para... Se le dé sabor. Se le dé sabor. Y la chinita también nomás lo quito con uno. Ana me va a calentar hacia arriba. Me está calentando. Hoy así le voy a poner la tapadera, nomás que lo están haciendo. Ahorita lo están calentando. Y este es el de Ana. También le voy a poner ahorita la... La de encima. El de la luz. El de la luz ya se lo anda acabando. Con mi cafecito, miren. Y como ya amaneció el día bien llovioso, miren. Ay, llueve, 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 llueve. Ni cuenta nos dábamos. Miren cómo está llueve y llueve. Ni cuenta nos dábamos hasta ahorita que... Bueno, en la mañana que me levanté. Dije, ah, carita, llueve y llueve. Como aquí ni se escucha cuando llueve. Ahorita le van a poner esta otra encima. Yo no lo quise así porque... Yo me lleno nomás con la mitad de pan. Así que pues tengan un feliz día miércoles porque nosotros ahorita nomás terminando. Nos vamos a alistar para irnos a trabajar y... Yo estoy con media chunga que me lo voy a quitar. ¿Terminar pronto? Sí. De volada cuando vamos a las tres rápido terminamos. Miren, y así quedó la cocina. No quedó muy sucia porque les digo, miren, yo le bajo bien bajito a la llama para que no se chorree. No brinque tanto por alrededor. Pero de todas maneras, miren, quedaron unas gotitas. Y ya se las quito ya en la tarde cuando se enfría aquí en la cocina que llego de trabajar. Entonces ya le doy una limpiadita con... Con este, miren. Ya cuando llego de trabajar la limpio con este. Y queda bien súper, pero bien limpiecita. Le pongo un poquito. Lo dejo que se afloje bien la grasita. Y ya después la limpio con una... Pues sí, con la de esa de los trastes. ¿Sí? Con el zacate de los trastes y queda bien. Bien, bien que queda. Así que pues es lo que voy a hacer ahorita. A desayunar. A dejar esta que se infrie. Porque estas... Estas cazuelas nunca se lavan calientes. Tienen que dejar que se infrien. Esta es de la Royal Prestige. Tienes que dejarlas que se infrien para poderlas lavar. Así que pues las dejo. Porque me voy a poner en armas a listarme. A desayunar. Para irnos a trabajar. Hola chicas. Muy buenos días. Hoy es... ¿Qué? Jueves. Es jueves. Me voy a hacer un cafecito. Jueves 30 me parece que es. Me voy a hacer un cafecito. Porque apenas tengo poquito que me levanté. Y miren. Un cafecito mañanero bien sabroso. Miren. Me voy a hacer una tortilla de harina. De estas. Con lechera. Que ya nomás está una. Pero pues es un pedazo. Creo. Voy a hacer esta tortilla bien rica. Porque me voy a poner a hacer de comer. Me voy a poner a hacer de comer. Aquí lo voy a limpiar. Porque Ana lavó los trastes ahorita que os os cierra. Y este. Está como un poquito mojado. Miren. Mi cafecito ya casi está. Mientras está la. Mientras está la. ¿Cómo se dice? La tortilla. Porque me voy a poner este. A cocinar. Les digo. Ahorita voy a cocinar. Y le voy a poner tantita. Este. Lechera. Yo tengo la lechera aquí. Pero miren. Ya las niñas casi se la terminaron. Ya no me dejaron poquita. Yo no le pongo mucha. Siempre vacío la lechera aquí. Y de aquí agarramos. Pero ya no es mucha. Pero con esta que está. Con esta me voy a servir tantito. Y se la voy a poner a la tortilla de harina. Y sale bien buena. Queda bien buena. Queda bien buena. Así. Así que eso es lo que voy a comer. Para desayunar. Se podría decir. Miren. Eso es lo que voy a desayunar yo. Y. Voy a apagarlo aquí. Porque ahorita les digo. Voy a cocinar. Rapidito. Por aquí tengo ya el cafecito. Listo. Y le voy a poner la crema. Que es de vainilla. Crema de vainilla. Un poquito. Y. Ya le voy a poner. Este la. Allá están las niñas abajo. Platicando con Lupita. Que vino a. Mi hermana vino a limpiarle la. Voy a sacar. Una cuchara pequeña. Para moverle. Y voy a apagar este. Desconectarlo. Para atrás. Y aquí voy a. Muevele aquí. Y ya me voy a servir el. No sé. No me lo voy a poner tantita. Miren. Les digo que no me gusta con mucha. Bueno. A veces sí me gusta. Pero. Así nomás poquita. Para que le dé el sabor. Las niñas. Eso fue lo que desayunaron ahorita. Tortillas de harina con. Con lechera. Déjenme ver cómo me quedó el cafecito. Quedó rico. Es lo que voy a desayunar. Mi. Tortilla de harina con café. Sabroso. Y mi crema de esto. Hola. Buenos días chicas. Buenos días. ¿Echando hueva o qué? Sí. Estamos escuchando. Cumbias. No pues guau. Ustedes que sí saben. Deja voy a ver allá. Qué andan haciendo. I heard this on yesterday. Qué andan a mi mamá. Miren nomás este carajo que he visto. Ya me sacó de vuelta la tierra de la... Ay no. De verdad que... Ay se pasa. Miren. Dígame qué hace con la tierra de la... De la maceta. Y les quiero decir que ya ven que las chivas me habían acabado mis plantas. Que es que sí me están reproduciendo. Esta no son todas. Miren esta está todavía bien fea. Pero esta sí está saliendo. Y esta ya salió bien bonita. Me las habían dejado bien tusada. Bien tusada. Que me la había dejado. Miren qué bonita está. Qué chula está esta. Me la había dejado toda mordida. Pero sí miren. Sí me está retoñando también. Esa me está retoñando bien bonito. Las otras no. Esas. Esa sí se la acabó toditita esta. Y esta pues miren. Dejó los troncos. Pero esta sí está retoñando también. Y las de enfrente de mi cuarto no. Esas sí también se las echaron. Nosotros no retoñaron. Y ya las chivas se están haciendo bien vagas. Al ratito que baje el sol. Me voy a poner a cortar toda esta parte de la yarda. Porque este pues sí la tengo que cortar. La tengo que cortar porque ya está bien grande. Ya corté la de aquel lado. De aquel lado de allá la corté toda. Y me falta aquí esta. Y este pues sí solamente esta. Y dale allá enfrente de por allá. Enfrente de mi cuarto. Y vino mi hermana a este. Ay cómo me gusta esta camioneta. Me gusta bien harto. Vino mi hermana a este. A limpiarle la trela a mi mamá. Una lagartijillo. Oh my gosh. Es para el miedo que les tengo. ¿Cómo se va a ponerle? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien aquí. Acostaditos. Mira amanecieron. Te callites de la cama aquí. ¿Ah sí? A limpiar. No, no, no se dice todo. Yo estaba bien dormida. Y allá que el perro ladraba. Le ladraba a las chivas. Vino un ranchero. Vino un ranchero de por acá. Decirme que andaban las chivitas. Las bebés allá en la... Ya les dio por irse a la carretera. Desde que esperamos el perro. Dijimos, ese es un perro. Dice, ¿qué se le pita? Desde lejos que vinimos. Dice, mira, mami es Max. Dice, no, ya llevamos a más sequeta. Dice, que es que son las chivitas. ¿Por qué no iba bien a un pasito la chivita de aquí? Que es que son las chivitas. Vino un... Porque cruza la chivita. Sí, pues. Es que ya hay que no dejarle la puerta abierta, pa. Ya hay que dejárselas. Vino el ranchero y me dijo. Es que ahora ya están creciendo. Y ya, ya, ya se agarraron la rienda suelta. Ya eché de ver que ya no. Ya no. No, ya no. Es que... A las siete y media vino una señora con un señor a tocarnos. Que si eran de nosotros unas bebés, unas chivitas. Y se llevó a la chinita. Dijo, no me la voy a robar. Dijo, yo solamente quiero ayudarles a traer sus chivas para acá. Dice, yo también tengo animales. Sí, una señora. ¿Es de las mexicanas? Americanos. ¿Quién eran americanos? Y me dijo, yo solamente quiero ayudarles para que traigan las... Porque tengo miedo que las atropellen. O sea, es lo que te ríe. Sí, oye, tú, provecitos. ¿Por qué ya viene? Las chivitas son chiquitas. Y vino y las trajo. Con la chinita. Se llevó la chinita. Dice, sí me puedo llevar a la niña para que me ayude a echarlas. Y el señor... Y dice, la chinitama, ella dice que también tiene un rancho y tiene muchos animales. Pues se andaba hasta con botas la señora. Vaquera, andaba vestida vaquera. Y fíjate, yo no he visto... Ha de ser de los rancheros que están para allá, para aquel lado. Porque para acá pues no hay. Pero para este lado sí hay muchos. Yo creo que han de haber pasado. Yo no sé, la admiraron. Y vino con la chinita y me la tomó. Hola, chicas, bellas. Entonces, miren, nosotros aquí andamos y no nos vamos, dice mi papá. Venimos y nos vamos, más bien. Aquí venimos al gasolín a comprar unos... Sí, se quieren enfocar. Sí, sí se enfocan. Estaba enfocándolo. Y ahora tenemos que traer aquí, bueno, donde quiera. Yo sé que en todas partes nos están exigiendo las mascarillas. Porque ya, si no traes mascarillas, como que ya no te dejan entrar a las tiendas de aquí. En Alabama yo pienso que en todos los lugares porque está el contagio terrible. Bien feo. Y mamá agarró un pan. Me agarré un pan. Ay, esto es fastidia, pero tenemos que usarlo. Me agarré este pan, miren, de queso. Y yo ahorita lo vamos a probar. A ver, ¿qué se agarraron ustedes, chicas? Todo lo mismo. Sí, está bueno el pan. Sí. Sí, yo lo he probado. Y a yo también. Me voy a poner este... Germes. Porque... Ya saben que uno entra a la tienda y a veces agarra un poquito de... Cosas allí. Quiero probar el pan a ver qué tal está. No sé, no sé, se me hace que está bueno. Pienso que sí. Parece como los que venden en Starbucks. Y está bien suavecito, chicas. Mmm. Nomás que les suelva que sean mucho más caros. ¿Cierto a unos? Vamos a poner así. Está jugable. ¿Qué le das? ¿Del uno al diez? Ya. ¿Qué le dan al pan? Un siete. Un siete. Un ocho. Calentadito a lo mejor más bueno. Un nueve. ¿Como el tostito? ¿Tú, Liz? Sí. ¿Pero no agarró el pan? ¿Era agarró el chip? Un agarró el chip. En realidad ya habíamos desayunado. Lo más que se nos antojaba un pan. Mmm. Un raspado. Ajá. Ajá. Y esa fue la razón por la cual nos paramos aquí en el Rosali. Así que. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos para la casa. Hay mucho que hacer en la casa. Mucha chamba. Mucho, mucho trabajo. Y aquí hay mucha basura. Mira. Que ayer quería trabajar. No sé cómo que agarré un... Esa está bonita. Esa está bonita. La de Chato. Estas están bien enamoradas de Chato. Cuéntenle, chicas. ¿Quién es Chato? El de Marca Me Pela que posteó a la Liz. Los muchachos que postearon a Liz en su... Si no lo conocen, vayan y mírenlo también. Se enamoran. Nomás pónganle en Google. Chato. De Marca Me Pela. Pedro Vargas. Así se llama. Puro Rancho Humilde, ¿verdad? Chicas. Puro Rancho Humilde. Rancho. Rancho. Puro Rancho Humilde. Y estas niñas están enamoradas de Chato. ¿Qué fue eso? Así que. Vayan a buscar a Chato y les van a gustar sus canciones. Están bien bonitas. La que va. Yo te necesito. A ver, cántenla. ¡No! Mi vida es vacía. Ya ven hasta mamás en la zona. Oigan. Ahorita nos vemos porque voy a manejar. Bueno, chicas. Pues ya aquí estamos. Llegamos de vagabunda, ¿no es cierto? Llegamos del gasolín. ¿Cuánto vengo? Que fuimos a... Que fuimos a agarrar los raspaditos. Y estas niñas van a ir ahorita a llevar a mi papá y a mi mamá a la tienda. ¿Calientas el carro, Lice? Llegamos. 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 Déjale así para que se salga el aroma. Llegamos. ¿Llegamos que ya salga el aroma? Déjale así, déjale, abro aquí para que salga el aroma. ¿Mamá les voy a decir? Ajá. A mi mamá. Van a llevar a mi mamá a la... ¿Te vas con cuidado, Lice? Déjale, les digo. Déjale, abro acá también. Les digo, mamá. Mira acá está Max. Mira cómo me tiene la puerta, Max. Ay, Max. Toda chamagosa, igual que él. Y como llegamos, les digo, de la tienda del gasolín. Que estas niñas querían ir a agarrar un raspado. Un hielo, pues. Y este... Y pues yo no me había puesto a cocinar. Aquí tengo hielo, arroz. A ver si no se me quema por andar allá con estas chamacas. Miren. Voy a hacer una sopa de arroz. Le puse un pedazo de cebolla. Y ajo para... Pues sí, para dorarla. Y este... Voy a hacer una salsa verde. Bien buena. Ahorita voy a pelar los tomatillos. Y ahorita voy a hacer esta sopita rapidito. Nomás que quiero que se dore bien el... El arrocito, ya ven. Que tiene que estar dorado. Mientras estas niñas llegan de la tienda. Es que mi mamá necesitaba las medicinas. Desde ayer le dijo a Liz. Pero como ayer... Estuvo bien fuego el día. Llueve, llueve, llueve. Y ayer como sí trabajamos. Ya cuando llegamos, pues mi mamá ya... No, dijo ya mañana me llevas. Pero desde ayer la iba a llevar. Pero como trabajamos y luego ya llega uno cansado, fastidiado. Y luego me... Me gusta manejar lento cuando... Bueno, de por sí no manejo recio yo. Pero me gusta estar así como más precavida cuando llueve muy fuerte. Y siempre se nos hizo un poquito más tarde. Y miren, ya ando aquí terminando de hacer el arrocito. Voy a hacer arroz. Ya le voy a pagar. Porque miren, les voy a contar que cuando yo hago arroz, a mí me gusta pagarle. Y que se enfríe un ratito el arroz. Para que no suelte como que todo el... Toda la grasa que la aviente para arriba. Y queda acá todo grasoso acá arriba del horno. Entonces ahorita ya le apagué. Ya nomás voy a dejar que se enfríe poquito. Para vaciarle. Yo ya tengo acá el jitomate, la cebolla. Le puse ajo. Un pedazo de laurel. Y pollo de nor suiza. Digo, consomé de nor suiza. De pollo. Eso fue lo que le puse yo ahí a la... Para ponerle aquí al arrocito. Y ya ahorita que, como les digo, ahorita que ya se abaje poquito lo caliente. Y antes la voy a hacer para acá para que no esté con lo caliente. Para que rápido se le baje. Porque aquí está caliente la llama. Y acá lo voy a hacer para un lado. Para que no me charpie toda lo que es la parte aquí de la cocina. Hay una señora que me preguntó una vez cómo le hacía para que no se me manchara. Les digo, yo siempre que hago chile con carne o comida así. Siempre trato de hacer la cazuelita para un lado para que no se me... Pues sí, no se me charpie todo de grasa. Y por aquí tengo el pollo, miren. Voy a hacer pollo, pero ahora no lo voy a hacer en el horno ni nada. Lo hice aquí dorado en la cazuela. Este, va a ser pollo así nomás sazonado. Déjenlo pongo acá. Pollo así sazonado, es aceite. Lo voy a hacer bien doradito, así bien bueno. Y le puse unos ajos así para que no huela mucho aquí a grasa adentro. Cuando ustedes quieran cocinar pollo o fritanga adentro o pescado, pónganle unos ajos para que se le vaya el aroma. Y no sé, de dónde vi en la casa, como ya ven que a veces apesta pura fritanga o... Ya sales a la calle y sales llena pestoso a puro aceite. Ay, no me gusta. Y le puse unos pedazos de cebolla también para que se... Para que le diera muy buen sabor. Este pollito lo tengo desde ayer que llegué de trabajar. Lo puse a sazonar. Lo puse a sazonar. Y ya desde ayer está sazonadito en su jugo. No les grabé porque yo lo hice en la noche antes de irme a dormir. Lo puse a sazonar y ya ahí dije ya no he grabado. Se me dio hueva. Así que, pues ya, así miren. Luego les comparto cómo le hice. Y queda bien bueno, así también doradito, así fritito nomás. Pero ahorita quiero que se cueza primero y ya después lo voy a destapar. Y le voy a, este, para que se fría. Porque este es puro aceite, las voy a escurrir. No las voy a dejar así. Así que estas las vamos a poner por lo pronto aquí. En lo que estas están, va a estar el arrocito también. Y por acá ya tengo el... Miren, nada más quedan estas. Cinco piernitas más. Y aquí tengo el... ¿Cómo se dice? El brócoli. Lo voy a hacer sudadito. Aquí en esta cacerola, en esta ollita. Miren, aquí tengo ya el agua. Aquí voy a poner el brócoli y lo voy a partir así en pedacitos. Lo voy a poner aquí. Lo voy a poner mantequilla. Y un sazón verde. Que ahorita les voy a mostrar cuál es el que le voy a poner. Y queda bien bueno, bien sabroso. Así que esta la voy a pasar aquí ahorita. Esta ollita. Ahorita que esto se enfríe poquito para vaciarle el juguito que tengo ya aquí. Ahorita ya se enfríe poquito para que no se levante como que el aroma y todo eso. Lo voy a poner allí y le voy a dar una limpiadita. Aquí miren este arrocito. Se me cayeron unos pedacitos de arroz, pero no importa. Ahorita lo importante es que se enfríe esto poquito para ponerlo para acá. Y poner esta cacerola del brócoli. La voy a poner acá. Porque lo voy a hacer nomás al vapor. El brócoli solamente va a ser al vapor. Ahorita lo voy a lavar bien y le voy a cortar los bracitos que vienen siendo estos. Miren. Lo voy a cortar con el cuchillo y la voy a dejar así. Para que las niñas se sirvan solamente así las que quieran. Las ramitas que quieran. Y ya. Eso es lo que voy a hacer ahorita. En lo que llegan las niñas de la tienda. O sea, de allá con mi mamá de la medicina. Termino de cocinar. Miren mis chicas bellas. Pues por aquí ya tengo el arrocito. Ya está casi empezando a esponjarse. Bien rico. Y por acá tengo el brócoli con la mantequilla y el sazón que les conté que le iba a poner. Que es este, miren. Este es el que yo le uso para ponerle al brócoli. Queda bien rico. Eso le ponen ustedes al gusto. Si ustedes quieren ponerle. Pero yo sí se lo recomiendo. Le da muy buen sabor. Pues lo estoy haciendo al vapor como les conté. Y le puse mantequilla por todos lados. Pero ya la mantequilla si se dan cuenta se está derritiendo. Miren. Porque ya está. Les disculpen el ruidito del horno. Pero es el horno para que absorba el aceite. El aroma del aceite. Y por acá ya tenemos el pollo. Que ya se está dorando. Miren que rico va a quedar las piernitas. No está quemado. Se está empezando a dorar. Miren. Le bajé un poco la llama. Para que me gusta que quede así bien bonito. Bien este. Doradito a fuego bajito. Pero miren ya está. Un poco dorándose. Y lo vamos a dejar aquí a fuego lento. Para que. Para que agarre este. Para que se dore. Pues bien bonito. Que no se arrebate. Porque ya ven que a veces. Uno quiere que la comida esté rápido. Y uno le sube fuerte. O le sube recio a la. ¿Cómo se dice? A la llama. Y resulta que nomás. Como que se chamusca. Pero no se dora. Por dentro sigue crudo. O sea está cocido nomás. Y a mí me gusta que quede bien doradito. Porque aquí a nosotros. A todos nos gusta bien doradito. Y pues eso es lo que ahorita voy a. Miren ya está suavecito. Ya se despega miren. Y aquí. Pero quiero que. Que se dore. Es lo único que quiero ahorita. Por eso voy a. Ay disculpen las penas. Se las voy a poner acá. Y estos pedazos de cebolla. Voy a usar uno para la salsa. Que voy a hacer ahorita de tomatillo. Y esto también lo voy a querer. Para las siguientes que tengo acá. Para las otras. Porque le voy. Le estoy poniendo cebolla. Para que le de buen sabor. Y ajo. Para que no huela la casa. Tanto aceite. Como les dije. Se lo recomiendo. Así que ahorita. Vamos a hacer la salsita. Aquí tengo estos tomates. Los voy a pelar. Y voy a empezar a. A lavar los chiles. Que voy a usar. Y los voy a poner a tostar. Pero como. No tengo mucho espacio. Si se dan cuenta. Voy a esperar que esté ya la sopa. Ya sea la sopa. O terminar de hacer este. Los pollos. Pero como todavía me quedan. Allí cinco. Este. Piezas de pollo. Se me hace que voy a esperar. Que esté la sopa. Para poner el comalito. Y poner a tostar los tomatillos. Porque pudiera usar esta llama. Esta chiquita. Pero. Y pudiera ponerlos a jocer. En un. En una ollita. Más o menos así. Pero no quiero. Porque a mí me gustan tostados. Le da más buen sabor. A la salsa. Al tostado. Que si. El chilito tostado. Y el tomatillo. Por eso es que voy a esperar. A que esté esta sopa. Para cambiar. Para quitarla. Y ponerla en una tablita. Y este. Usar esta llama. Para poner el comal. Que es. Pues. Se puede decir que sí. Más grandísima. Esta es la más grande. Esta y esta. Para usar esta que está más grande. Y yo ahorita ya nada más. Se voy a esperar. No me gusta bien cocido. Miren. Este ya casi está. Y se puede decir. Que yo creo que ya hasta lo voy a apagar. Porque no me gusta bien recocido. Con lo caliente. Que. Que va a quedar aquí. Con ese suficiente. Creo que ya lo voy a hacer a un lado. No me gusta que se cueza así. De más. Miren. Así debe de quedar. Se dan cuenta. Este no necesita. Bien. 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 Este. Porque luego se le ve el sabor. Y como lo estoy usando. Lo estoy haciendo al vapor. Prefiero que. Que se quede. Porque si lo dejo aquí. Se va a recocer demasiado. Porque estas. Hoyas. Guardan demasiado calor. Y no quiero que se me recuesa. Así que voy a esperar a que esté la sopa. Para empezar a pelar los tomatitos. Y ya. Ahorita les comparto. Como voy a hacer la salsita. Porque si algunas personas. Si me han dicho. Que como hago la salsa. Bueno. Las que ya me siguen de tiempo. Ya saben como la hago. Pero las que apenas van. Llegando a nuestro canal. Aquí a su nueva casa. Van a ver. Como vamos a hacer esta salsita. Es bien fácil. No tiene chiste. Y bien rápida. Y bien sabrosa. Para cualquier comida. Que ustedes quieran acompañar. Queda bien deliciosa. Y las personas que ya la han hecho. Pues van a saber. De que les estoy hablando. Porque si queda bueno. A mi si me encanta. Como queda. Bien sabrosa. Ahorita les voy a compartir. Como la voy a hacer. Para que ustedes. La puedan hacer en casa. La hacen con carne asada. Con unos frijolitos. La pueden acompañar. Con lo que sea. La ponen en un contenedor de vidrio. Y les dura por tiempo. Y no se les echa a perder. No se les lama. Ni se les cuaja. Ni se les hace fea. Así que pues si les recomiendo. Déjenme pegar los tomatitos mis chulas. Y ahorita les comparto lo demás. Miren mis chulas. Pues ya casi se terminan de hacer los pollitos. Ya tengo aquí todos los que quedaban. Bueno los cinco. Las piezas que quedaban. Las cinco piernitas. Por acá ya está el otro. Miren está bien doradito. Como les dije a nosotros. Nos gusta que esté bien doradito el pollo. Quedó bien bueno. Y lo tengo en esta. En esta servilletita. Para que se escurra. Miren si se dan cuenta. Se está escurriendo toda la grasita. Donde lo freí. Y ahorita lo voy a tapar. Para ahorita que vengan las niñas de Walmart. Coman. Ya nada más quedan estas. Ya las voy a sacar. Ya casi están. Y este. Y por aquí ya tengo los tomatillos. Miren. Este asando. Ya medio los tosté poquito. Pero ya los tapé. Para que suelten su juguito. Que ya lo están soltando. Miren. Es tomatillo. Un pedazo de ajo. Un pedazo de cebolla. Chile verde. Y es todo. Eso es todo lo que le voy a poner. Ya cuando la vaya a moler. Ahorita les explico. Que le voy a poner. Para que quede bien sabrosa. Pero mientras. El calorcito que quedó de la estufa. Hay que no desaprovecharlo. Yo lo aprovecho. Le apague ya aquí. Y cuando veo que ya más o menos va a estar. Lo apago. Y con el calor que queda de la estufa. Con ese se termina de cocinar. O sea. Se terminan de cocer. Así que no aprovecho el calor. Que queda. Aprovecho también lo caliente. Que le queda aquí a la estufa. Para que se me terminen de cocer los tomatillos. Y ya. Estos ya están. Ya lo voy a apagar. Para que no quiero que también este. Ya que se terminen de cocinar. Con lo caliente de la estufa. Y por acá pues miren. Así quedan los. El brócoli. No ven que no se puso feo. Porque lo apague a tiempo. Y les dije que este guarda mucha. Mucho este calor. Y la sopita de arroz. Por acá está ya lista. Ya la tengo aquí miren. Bien sabrosa. Quedó bien buena. Recuerden que también. Póngale un pedazo de laurel. Y queda bien bueno. Cuando vayan a moler la cebolla. El ajo. Y el jitomate. La oruel. Y. Consomé de pollo. De nor suiza. Nor suiza de pollo. Le puse. Una cucharadita. Ustedes le ponen al gusto. Yo le puse una cucharadita. Y un poco de sal. Así que pues. Ahorita. Ya nada más voy a esperar. A que estén estos pollitos. Para. Sacarlos. Y ya. Poner este. Moler la salsita. Y ya. Comer. Con un pedacito de limón. Y todas las. Que tenía. Ya ven que les había. Les dije que les. Le pongo pedazos de ajo. Y cebolla. Para que no se penetre. Tanto el aceite. Aquí en la casa. Y como hice. Esta otra. Estas otras cinco. Las que tenía. Que cociné de estas. Las tiré. Tiré todo el ajo. Y la cebolla. O sea. Lo saqué en un platito. Ya lo tiré. Porque. Como se queman. Miren. Se quedan bien quemaditas. No quiero que se vuelva a quemar. Mucho aquí con esto. Así que. Pues por eso. Mejor saqué todo esta. Le saqué las que tenía. Y le puse nuevas. Que le eché otros dientes. Dos de ajo. Y dos pedos. Como dos porciones. De cebolla grandes. Se los eché. Ay. Esta se me hace agua la boca. Ya tengo. Un poquito de hambre. Aunque pasamos a agarrar. Los. Los raspaditos de la tienda. Pero. Pues ya ves. Que ya ven que la comida. Es comida. Y la guzguera es guzguera. Y la guzguera no te llena. Así puedas comer todo el día guzguera. Pero. De todas maneras te da hambre. De comida. Y ahorita. Miren este. Este aquí lo voy a poner. Así que ahorita voy a este. A tratar ya de sacar estas. Porque creo que estas ya están. Ya las veo muy doradas. Y. Si nos gustan doradas. Pero también. Pues también no es una exageración. Así que ahorita ya las voy a sacar. Las dejo mis chulas. Porque ahorita voy a tratar de. También este. Ya creo que ya están. Ya no les falta mucho. A los tomatillos. Para molernos. Y ya. Miren mis chulas. Ya que tengo aquí ya el jitomate. La cebolla. Digo el jitomate. El tomatillo. El pedazo de cebolla que tosté. Un pedazo de. Un diente de ajo. Y los chiles. Ya los tengo aquí. Le vamos a agregar. Bueno ya la cebolla ya la tiene. Ya cebolla no le voy a agregar. Hasta ahorita que lo termine de hacer. Le voy a poner este. Un poquito de cilantro. Y tal vez. Un poquito de cebolla. De esta miren cruda. Tal vez. Le pongo ese. Bueno no tal vez. Si no se la voy a poner. Un este cucharadita. De nor suiza de pollo. Que viene siendo este miren. De este. Y le voy a agregar. Un poquito de. Este. De este sazón. Como se dan cuenta. Ya le había puesto. Este tostado. Pero este le da también. Muy buen sabor. Ustedes le van a poner al gusto. Yo le voy a poner. Un poquito. Y le vamos a agregar. Un poquito de chile. De tostado. Que yo siempre lo tengo aquí. En este contenedor de vidrio. Y lo pongo en el refri. Para que se mantenga bien. Le vamos a agregar. Un poquito. A la salsita. Para que quede bien buena. Híjole. Se me hace agua en la boca. Le vamos a agregar. Dos cucharadas. Y si les queda. Que no pique. Ustedes le agregan al gusto. Aquí. Es chile de árbol. Y chile puya. Solamente. Tostado. Los tuestan. Los muelen. Y los aguardan. Para cualquier cosa. Que se quieran comer. Les da muy buen sabor. Ya sea unos frijolitos. Lo que sea. Así que. Ahorita vamos a moler. Ahorita que ya está molida. Le voy a probar. La voy a probar. A ver qué tal salió. Y entonces. Ya aquí me voy a dar cuenta. Si. Quedó ya lista. Para comerse. O le falta un poquito de sal. O ya ven que a veces. Le hace falta algo. Y uno tiene que estar anivelándole. Para ver qué es lo que le falta. Ya sea un poquito más de sazón. O lo que sea. O la salsita tal vez. Ustedes le van a poner. De este al gusto. Y si no le quieren revolver. De este está bien. La puro. El puro chile de. Verde. Le da muy buen sabor también. Pero a mí sí me gusta. Porque no saben. Este chilito. Le da muy buen sabor. Déjenme pico. Un poquito de cebolla. Y voy a lavar unas ramitas de cilantro. Porque las voy a echar al contenedor. Donde la voy a vaciar. Para que tenga también. Cilantro y cebolla picado. Y le da más sabor. A la salsa. Así que ahorita la voy a lavar. Y le voy a picar bien picadita. Para ponerlo en un contenedor. De vidrio. Este es temerito. Aquí le voy a poner. La salsita. Y aquí voy a poner la cebollita. Y el cilantro que pique. Para vaciar la salsa. Ahorita voy a ver cómo quedó de sal. Bueno mis chulas. Pues ya terminada ya mi comida. Gracias a Dios. Ya ven que les dije que les iba a picar aquí. Cilantrito. Airen. Le piqué un pedazo de cipu. Bueno. Unas ramas de cilantro. Y un poco de cebolla. Y quedó esta salsa de lujo. Bien, bien buena. Yo sí se la recomiendo que la hagan. Porque queda bien rica. Pero sí me quedó un poquito picosita. Pero no importa. Porque después se le baja. O sea quedó buena. Así que ya la voy a tapar. Y probé un pedacito de pollo. Está bien bueno. Quedó bien bueno el pollo. Buenisísimo. Bien doradito. Bien rico. Yo dije. Ay lo voy a probar. Es que tal está. Porque no lo había probado. Pues por estar cocinando. Y me quedó bien doradito. Así como a mí me gusta. Miren. Las piernitas de pollo. Bien ricas. En aceite. Este... Y el arrocito. Los vegetales. Y ya. Ya estuvo. Ya no me estoy esperando que lleguen las niñas. Para comer. Y ya. Sentarnos a comer. Gracias a Dios. Tengo muchas tortillas. Que hicimos. Las niñas y yo. Así que ahorita. Pues no voy a cocinar. No voy a hacer tortillas. Tengo muchas que hicimos a mano. Ahorita voy a tratar de sacar este aceite. Para que no siga doliendo la casa. Aceite la voy a sacar. Lo voy a tirar allá. Allá lejos de... En la tierra pues. Para que no... No echarlo aquí. Como el... Como si es aquí el fregadero detrás. Y miren. Acá está el... El brócoli. Así que ahorita solamente voy a lavar esta. Y a lavar aquí donde que quede la cebolla y el cilantro. Y la licuadora. Donde el molir los chiles. Y el tomatillo. Y ya. Y no he salido para afuera. Ni asomarme. Miren. Acá está el mío. Arriba del... Ese es su lugar de él. Miren. Aquí. Ese es tu lugar papá. Y andas todo greñudo. Mi amor. Todo greñudo. Cosita. Mira nomás. Ya no se te ven los ojotes. Que tienes tan gandotes. Ya no se te ven esos ojotes mi amor. Ya no se te ven esos ojotes. Cosita. Ya le tocó un corte de pelo. Pero se lo vamos a hacer el... ¿Para cuándo le dio la cita a la señora? Creo para el... Sí. Para la semana que entra. Si Dios quiere. No recuerdo bien. Pero para la semana que entra. Le toca ya su cortecito de pelo. Y se lo van a hacer. Porque ya anda bien greñudo. Ya andas todo greñudo papá. Así te ves bien horrible. Pareces callejero. Pareces uno perro callejero. Pero mi amor. Con esas guiñas. Ya no se te ven ni el copetote. Bien greñudo. Y anda. Así que ahorita este... Voy a ver. Porque las niñas no sé si ya llegaron. Pero no. No han llegado. Porque todavía no. Miren. Yo ando que quiero barrer. Porque ya ven que estuvo lloviendo bien feo. Y este... Cuando llueve. Pues el piso no me dura. Aunque se ve que está limpio. Pero el piso está un poco sucio. No me gusta ponerlo así. Cuando llueve. Y traje mi... Mi escoba para acá. Ya saben que mi escoba es mi aspiradora. Bueno. Sí. Esa es la que me barre. Y lavé todos mis tapetes. Porque... Estaban bien feos. Ya ven que cuando llueve. Se mete uno para adentro. Y... Y pues se limpia uno los pies. Y quedan las pisadas. Así como de lodo. De tierra. No sé. Y estaban bien feos. A mí me dan ansias. A mí me gusta lavarlos. Que estén bien limpiecitos. Y trapear bien. Y que la casa huela bien fresco a limpio. Miren mi plantita. Qué bonita va. Bien bonita que va. Mi plantita. Este. Ya ven que le di un pedazo a mi hermana. Que le gustó. Y que iba a plantar en su casa. Y miren. Ya va de vuelta la guía para acá. Ya venía la guía así como colgando para acá. Y le di ese pedazo a mi hermana. Y miren. Ya de nuevo va. Yo misma las hago. Le puse oscurita. Y le puse clarita. Miren. Le puse de las dos. Para que se mirara bonita. Pero no. No ha llegado Liz. No está el carro. Voy a ver a mi mamá. Porque andaba mi hermana limpiándole la casa. Y como yo estaba cocinando. Pues ni tiempo de venir a asomarme. Así que. Oh. Todavía está aquí. Mira. Yo creo que mi hermana se fue con. Con mi mamá a la tienda. Porque. Iban a ir a traer la medicina con Liz. Pero. Pues todavía está aquí. Yo pensé que hasta se había ido. Como no había salido para afuera. Bueno chicas. Pues ya estuvo aquí la comida. Miren. Ya tengo aquí el pollito. Ya hasta lo mordí. Está bien bueno. Bien bueno. Y miren. Ya ni les voy a decir todo lo que les puse. Porque. No les grabé. Pero ustedes sazónenlo como ustedes quieran sazonarlo. Yo le puse mis sazones. Mi. Lo que a mí me gusta. Lo doré. Lo dejé desde un día antes preparado. Y quedó súper bueno. Le puse de tres diferentes sazones. Y quedó bien bueno. Y por aquí está la salsita. Miren. Que nada más y nada menos. Me la voy a comer con el arroz. Está un poquito picosita. Pero. A mí me gusta picosita. Los vegetales. Y por aquí la sopita de arroz. Que no puede faltar. La salsita. Y por aquí me voy a comer. Y le voy a poner un pedacito de limoncito. Bien bueno que está. Bien, bien bueno. Me voy a sacar un pedacito de limon. Para ponerle un poquito. Voy a traer una cucharita. Para comerme el arroz. Bien bueno. Miren. Provechito los que van a comer. Y los que no. Pues provecho cuando coman. Porque esto está delicioso. El brócoli también quedó bien bueno. Así como les dije que lo hagan. Queda bien bueno. Estas piernitas hasta con un chilito del molcajete. Quedan de rujo. Estas piernas. Estas piernas. Ya se va la abuela. Bye mi amor. La bien. Babu. Espírate a tu sister. Un abrazo y un beso. No, no, no. No, no, no. De brócoli. Y me lo voy a echar con ranch. Está bien bueno. ¿Sabes lo que debería hacer? Si quieres ponerlo en blanco. Es como que ellos ponen green light. Es como que así con un cepillo. Le cayó cuando le tiró por la china. Con green light. Con green light se le sale. Y parece que va a llover en la noche. Se me van a dejar las mochilas allá afuera. No, ahorita lo voy a meter. ¿La ven? Ya se van a caer en corrupita. Mañana me la va a dejar ahí estar cerquita del trabajo. No, no son unas horas que no las voy a ver. No te voy a extrañar, huereja. Cuesta cantar a vieja. Este y sus marranadas, miren. Todavía no la recojo. Que ya se va la huereja a cantar a vieja. La huereja y algo más. ¿Vaya? ¿Vaya? ¿Te portas bien, eh? ¿Vas con la sonrisa de oreja a oreja? Ya te andaba por ahí te devagaba. Ahí está, me va a salir el piantre de callejera. A ella le gusta andar con la lupita. Sí, le gusta andar en la... Son unas muy cercas. Somos las redes frente, las mejores también. ¿Van a dormir? ¿No van a dormir? No van a dormir. Sí, no van a dormir. Si aquí eran las 2 de la mañana y no estaban dormidas, estaban viendo una serie. Dale, él se hace un lado. Vente, bebé. Vente, cochita. ¿Cómo se está moviendo? Muévete, Maiko. Quítate. Dale, se mueve, dale. El que está bien atarantado es el Maxi y se mete. Ay, mis dos cositas. Uno grandote y el otro chiquito y está más viejo, Maiko. ¡Max! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!